Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 13 de septiembre. Ezequiel, capítulo 12. El Señor me dirigió la palabra. Exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde ponte en marcha, a la vista de todos, como quien va al exilio. También en presencia de todos, abre un agujero en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado, y a plena luz del día, saqué mi bagaje, como quien va al exilio. Al caer la tarde abrí el agujero con mis propias manos, y al llegar la noche, en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Por la mañana el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará, ¿qué estás haciendo? Pero tú explícales. Así dice el Señor Omnipotente. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén, y también a su gobernante. Diles, yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo, les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Y su gobernante se echará el equipaje al hombro, y saldrán de noche por un agujero que abrirán en el muro. Se cubrirá la cara para que no pueda ver la tierra. Yo tenderé mis redes sobre él, y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a todos los que lo rodean, tanto a sus ayudantes como a todas sus tropas, y los perseguiré espada en mano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando los haya dispersado y esparcido por las naciones, dejaré que unos pocos de ellos se escapen de la guerra, del hambre y de la peste, para que en las naciones por donde vayan, den cuenta de sus prácticas repugnantes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, tiembla al comer tu pan, y llénate de espanto y miedo al beber tu agua. Adviértele a la gente del país que así dice el Señor Omnipotente, acerca de los que habitan en Jerusalén y en la tierra de Israel. Con mucho miedo comerán su pan, y con gran angustia beberán su agua. Por la violencia de sus habitantes, la tierra será despojada de todo lo que hay en ella. Las ciudades habitadas serán arrasadas, y su país quedará en ruinas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pondré fin a ese refrán, y ya no volverán a repetirlo en Israel. Y adviérteles también. Ya vienen los días en que se cumplirán las visiones, pues ya no habrá visiones engañosas ni predicciones que susciten falsas expectativas en el pueblo de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré, y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para un futuro distante, y que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 13 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinio según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Hay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. ¡Ay, Israel! Tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor. Pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor Omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. Así es, en efecto. Estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien. Pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se venderán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, En mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial. En mi furia, granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada. Sus endeblecimientos quedarán al descubierto. Y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad era todo lo contrario. Lo afirma el Señor Omnipotente. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deben morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente. Estoy contra sus hechicerías con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros. Pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras. Sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 14 Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar consulte al profeta. Yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse. Apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí. Al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarbiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje será porque yo, el Señor, lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa. Para que el pueblo de Israel ya no sea parte de mí ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado. De modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar. Aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales. Aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor Omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis cuatro castigos fatales. La guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor Omnipotente.